Música Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy dormimos delante de este precioso lago Con unas vistas realmente increíbles Un sitio super bonito, perfecto para descansar y pasar la noche Ayer estaba super cansado y después de más de 3 horas de conducción Encontré este perfecto sitio para hacer una parada Descansar un poquito y recargar energías antes de la aventura que se viene hoy Que la verdad que es bastante intensa y seguramente será muy divertida y muy bonita de hacer Pero antes de empezar con la aventura nos ponemos mi gorrito favorito Blue Banana con mucho flow Y nos vamos al lago para darnos un bañito, despertarnos y empezar el día de la mejor forma posible Y después de empezar la mañana de la mejor forma posible Una nueva aventura estaba por empezar Así que rugí el coche y empecé a conducir hasta el destino final Conduciendo por las carreteras de Nueva Zelanda Disfrutando de los paisajes más bonitos que había visto nunca Me di cuenta de lo afortunado que soy De poder estar cumpliendo un sueño desde la otra punta del mundo Y de poder ver y disfrutar de países que nunca me hubiera imaginado llegar a visitar Era mi primer viaje solo y las sensaciones eran increíbles Buenas tardes a todos, llegó el momento de empezar la aventura Hoy nos espera una ruta de unos 17 kilómetros aproximadamente Que durarán unas 7 horas Será más o menos 3 horas y media de subida y 3 horas y media de bajada Lo que ahora mismo son las 4 de la tarde Porque la idea que tengo yo es subir a la cima Acampar, ver el atardecer Y mañana por la mañana ver el amanecer Y ya después de eso volver a bajar Por ahora hace un día de locos Estaremos alrededor de unos 25 o 26 grados La verdad que está haciendo bastante, bastante calor El cielo está bastante despejado Con alguna nube por ahí suelta Y según lo que se prevé Esta noche no va a llover Así que esperemos que sea cierto Y la temperatura y el clima me respete Y mañana por la mañana no sé si voy a tener un amanecer épico o no Pero seguramente dan un poco más de nubes Voy bastante cargado De hecho mi mochila yo creo que pesará alrededor de unos 15-20 kilos Porque llevo el saco de dormir Una tienda de campaña El teleobjetivo que ya solo eso pesa 3 kilos Un colchón hinchable Dos botellas de agua de 2 litros El dron El mando del dron Una chaqueta Una sudadera Unos pantalones largos La GoPro Un par de baterías Y creo que si no me dejo nada Ya está Pero telita Con lo que pesa Todo lo que llevo Aquí detrás Así que poco más que añadir Espero que disfrutéis De esta aventura conmigo Os voy actualizando durante la aventura Let's go Casualidades de la vida Os pongo en situación Ayer dormí en Fjordland Uno de los parques naturales Más heavy y más bonitos de Nueva Zelanda Y lo que me pasó fue una experiencia bastante mala Que os comento así brevemente Yo llegué por la tarde Sobre las 4 y media de la tarde Y el hike Duraba 7 horas 3 de subida 3 y media de subida más o menos Y 3 y media de bajada Entonces Era un hike bastante complicado Nivel un poco difícil Ya que se tenía que escalar en varias partes Y había partes que resbalaban muchísimo Ya que pasabas cerca de una cascada Al llegar a la cima Me encontré a unos chicos Que estaban bajando Y les comenté que Que iba a acampar En la cima Para ver si me podían recomendar Algún sitio Para la mañana siguiente Ver el amanecer Y disfrutar de las vistas Entonces Brevemente lo que pasó fue Llegué a la cima Y una vez allí Me recomendaron que vea un spot Mucho más arriba Tardaría más o menos Unos 40 minutos En llegar hasta allí Total que al llegar El clima se puso Bastante tenso Empezaron a venir nubes Y a la que estaba pensando En qué hacer Si quedarme y dormir ahí O bajar rápidamente Para que no me pillara la tormenta Empezó a llover muchísimo Entonces monté la tienda Y ahí empezó el show Os pongo un par de vídeos Para que veáis Cuál era la situación Y lo cagado que estaba yo Así que nada Esto viene porque Justo los dos chicos Que me recomendaron Que fuera a dormir a ese pico Me los acabo de encontrar ahora Estaban súper preocupados Me preguntaron Qué tal fue la noche Les enseñé los vídeos Que os acabo de enseñar A vosotros Me comentaron que estaban Súper asustados Porque vieron la tormenta venir Y no sabía Si me había pillado o no Así que les he contado Brevemente lo que pasó Nos hemos dado los contactos Y a ver si hacemos Alguna cosita juntos Estos próximos días Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video